Bienvenidos al curso de Derecho Procesal Penal II. Hoy en día tenemos que reflexionar respecto al nuevo modelo del proceso penal que se está llevando a cabo en el Perú. Por ejemplo, hace poco tuvimos una noticia respecto de un accidente de tránsito configurándose probablemente el delito de homicidio culposo, en el cual el fiscal ha solicitado prisión preventiva para Melisa González Gaglufi, quien es la presunta responsable de dicho accidente. Ahora, tenemos que preguntarnos si esta medida era pertinente o no, tomando en cuenta que ella ya habría estado en la cárcel hace unos meses. Sin embargo, el fallo del juez fue conceder el pedido del fiscal y por lo tanto dictaron cuatro meses de prisión preventiva. Mediante este curso nosotros vamos a responder diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué era necesario reformar el proceso penal? ¿Cuáles son las necesidades que tiene nuestro país para tener un nuevo proceso penal diferente al que se llevaba a cabo mediante el Código de Procedimientos Penales? ¿Qué cambios propone el nuevo Código Procesal Penal? ¿Es beneficioso para nuestro sistema? ¿Contribuye para que nuestro sistema sea mucho más efectivo respecto a las sanciones que se vienen aplicando a diversos delitos? ¿Y qué importancia tiene el principio del debido proceso en un proceso penal? Tomando en cuenta que siempre debemos destacar la presunción de inocencia y la motivación respecto a los pronunciamientos fiscales y jurisdiccionales. Soy Saidi Alcaide Lozano, abogada con maestría en Derecho. He trabajado durante varios años en el Ministerio Público en el área administrativa y fiscal. Posteriormente en diferentes entidades públicas y asesoro hoy en día empresas privadas. Bienvenidos. Posteriormente en diferentes entidades públicas.